El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, acudió como invitado de honor a la colocación de la primera piedra del Hotel Gran Fiesta Americana Oaxaca, que se ubicará en calle de Pino Suárez, frente al Paseo Juárez El Llano, el cual generará 300 empleos directos en su construcción y más de 900 indirectos, además de 200 empleos cuando entre en operación. Felicidad hoy por Oaxaca, Mariano José Carlos, agradecerles porque este tipo de acciones son hechos, son realidades, más allá de las palabras, una inversión de más de 500 millones de pesos habla por sí misma. Hoy está de fiesta, porque los oaxaqueños decidimos hace ya más de seis meses preguntarnos cuál es la narrativa que vamos a platicar en los siguientes seis años. Y claramente esa narrativa se construye a través de la constancia, a través del trabajo, pero especialmente a través de los resultados. Murat Hinojosa señaló que cada vez más empresarios buscan invertir en Oaxaca, porque a pesar de sus múltiples conflictos, Oaxaca siempre está de fiesta y supera sus problemas. Por ello, los inversionistas están interesados en llegar al Estado. Ciudadanos que se benefician con inversiones como las que hacen hoy, que como bien decías, Mariano, generará más de 1.200 empleos directos e indirectos y de manera permanente más de 200 empleos. La derrama económica que generarán con más de 500 millones de pesos en las más de 28 ramas de la economía que se benefician por la construcción. Solamente lo podemos hacer con ustedes, que son los actores principales, en este caso de este sector, los empresarios. Agradezco, por supuesto, a todos los presidentes de las cámaras, mujeres y hombres comprometidos que también todos los días invierten su capital y asumen riesgos importantes. Indicó que se han agregado más vuelos en la entidad, además de que más empresas están interesadas en invertir en Huatulco, en la zona eólica del Istmo, hoteles en Yagul, valles centrales y más tiendas de autoservicio, farmacias y transnacionales, ya que están viendo en Oaxaca una tierra de oportunidades. Con imágenes de Manuel Gris informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.